Música Representante en la zona Collería y Relojería Avellaneda Calle 9, número 511, teléfono 480-253 Comenzó el partido, movieron señoras y señores Ay, que le la tocó para atrás, va a llegar Dieguito Se metió Dieguito en el área, le pegó Puro río, Calnego Ahí va Silvero de pie a pie, va para el Super Mario De Taquito dejó un hombre en el camino Y Rodrigo Núñez le cometió falta, 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 falta Tiro libre Venir el centro, viene el centro de Super Mario Cabezazo, que doy nomás, nadie le saca Le pegaron, la sacó Eso es un riesgo también, eso es un riesgo Ahí entra Linton Ferrari Va a ir a buscar La pelota Mira si en la primera convierte gol Va a venir el censo, el partido Viene el centro de Dieguito San Antonelli Le quedó José a punte José tiró Víctor Cá Francisco González que está de árbitro asistente La juega para Rodrigo Núñez Rodrigo que la juega para Gamosa Mian Que le adelante el Chávez Que le da un pase a Bebo Bebo que le da un pase a Rodrigo Rodrigo que tiene el balón Si lo ve a Bebo Ahí entra Bebo dentro del área de primera ¡Gol! 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 Tiro de esquina, ahí va Jesús Ahí va el nego Viene el centro, la saca Rodrigo Que está en todo lado Núñez Pérez Se suma Pino Hortín Viene el centro Jesús Cabezazo de Principito Goy De Madera Ahí va a ir a buscar la pelota Viene el centro ¡Gol! 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 El Principito Goy Se estorbó con su propio compañero El Coy Rodrigo Núñez Hombre que no marca centro Atrás Se pasó de largo Milton Ferrigo Si se apura Rodrigo Le cubre el número 8 Lo marca Mandías Díaz Qué caño que le hizo Entró dentro del área Eludió otro jugador Le pegó Luciano 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 Va Rodrigo Oscar Rodrigo Piden penal Nada Para Rodrigo Núñez Lo van a arrestar a Gustavo Turco Sí Sí señor Una jugada Vuelven y te mirá Cuánto pasó Una huel No se la dio a nadie Veo que dice Que no parió Quedó mal parado Tiro Arranca el Coy Normalicio Chávez Apunta Le pegó ¡Gol! 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 De Tigre ¡Infelino! Todo dolorido Milton Ferrario Tiene que levantarte Pibes jugar Va a ir para Bebo Bebo, 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 Bebo Se va el nego, lo agarra de la camiseta, sigue de la viana, la camiseta. Claro, si no, no se... Rodrigo Núñez que juega como número 8 con la 8. Ahí va a tirar el centro, tiene el centro. ¡Gol! ¡Precioso! Uy, me lo comí, creí que había entrado. Se había jugado la pelota. Atletico y tiro, centro pasado, cabezazo en lo alto. Bueno, le empataron a Boca. Empata 1-1. Ahí un hombre picado en el suelo, falta tiro libre. Macha, cargosa, que se revuelca y dolorido. Nadie nunca anticipa al arquero y todos los arqueros la bajan con mucha comodidad. Lleva el nego, 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 nego. Enfrentó al arquero, le tiró, topa, topa, que suba. ¡Gol! Hice un golazo espectacular. La juega para Pino Ortiz. Pino Ortiz va para Matías Díaz. Corta y sale jugando el hombre. Atletico y tiro. Falta, 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 falta. Tiro libre. Musa juega para que vaya para marcha Cardoso. Marcha que abre bien la pelota. No la abrió mal. El Super Mario que la tiene, nadie lo marca. La tiró larga para Fernando Goy. Va a llegar el topa. Salió lejos el topa. La tiene Fernando Goy. Lo bajaron. Falta, 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 falta. Va a tirar el centro. Va a venir el centro. Viene el centro. ¡Uy! Qué chileno que la... Va a venir el centro. Viene el centro. La busca nadie. Nadie sobre la... Ahí va a jugar... Va Peralta. Diego Peralta que tiene. Anda gambeteando. Falta, 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 falta. Ah, no. Ah, bueno. Era falta. La vez Mochera. Se tira. Arranca Tigre. La juega larga. Va a ir para Diego Peralta. Diego Peralta que para mí estaba en posición adelantada. Marcha le pone el pienso. El Acadé le ganó. 3 a 1 el Matienzo. Ahí viene la pelota por el medio. Lo saca el punto. El penal quedó ahí nomás. Lo saca Cappelletti. Va a venir el centro por detrás de todo. Entra un hambre cabezazo. Pupa, Pupa, Pupa. Pupa Sandrigo. Va a facha Ferrari. Tiró el centro. Para Diego Santorelli. Se le dan al Principito. Goy le dan espacio al Principito. Arranca el Principito. Tres cuartos de cancha. Le pegó. Topa, toposo. Vuelve la pelota. Aguitado Diego Peralta. Le pegó. Al lado del palo. Al lado. El nego Silvero entró adentro del área. Para Marcha y Carloso. Marcha y Carloso la juega para José Cabrera. Que la pierde José Cabrera. Va para el nego Silvero. Le sale lejos. Topa, cabezazo. A jugar para Gamusa Mian. Que no ha aparecido en su plenitud. Va Gamusa. Entra adentro del área. Llegó. Mito. Le rebotó la pelota para el otro lado. Pide. A jugar para Almuda. Se viene Tigre. Peligro. Se viene el nego Silvero. El Principito solo. El Principito solo. El nego. Tiró. ¡Gol! 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 Gracias.